Junto a ti Al pasar las horas, oh mi amor Hay un rumor de fuente de cristal Que en el jardín parece hablar En vos bahanas rosas Dulce amor, esas hojas secas sin color Que para el viento son recuerdos de romances de un ayer Huellas y promesas hechas con amor Era un juez entre un hombre y una mujer Que siempre se recuerda Oh mi amor Mientras dos se quieran con fervor No dejarán las flores de brotar Ni ha de faltar al mundo paz Ni calor a la tierra Yo sé bien Que hay palabras suecas sin amor Que elevar viento Y que nadie las oyó con atención Pero otras palabras suenan, oh mi amor Corazón, como notas de canto nupcial Si en aranjuez me esperas Te estarás Seguir a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!